Vamos a hablar de las cosas importantes, tiene que ver esto... Bueno, en el año 2009, cuando por entonces el presidente Mauricio Macri lanzó una batería de incrementos, entre ellos la tarifa de gas, bueno, muchos vecinos no podían pagarla y estamos en un lugar donde en ese año vinimos a este lugar porque en ese momento le habían puesto candado precisamente para que no les corten el gas, concretamente era impagable la boleta o la factura de gas. Y hablamos de jubilados, concretamente, que en las últimas horas, bueno, nos enteramos de que se están autoconvocando, bueno, preocupados no solamente por este tema tarifario, sino también por lo que tiene que ver con la obra social del PAMI. Así que aquí estamos con Mario y, bueno, Estela, que nos van a contar un poco de qué se trata esta convocatoria que están programando frente a las oficinas del PAMI. Bueno, Mario, en principio, buen día. Bueno, gracias por atendernos. Recordamos el 2009 cuando le puso candado, ¿no?, ahí al medidor de gas. Sí, buen día. Un saludo para todos. Sí, me acuerdo en el año 2009 cuando llegaron ustedes, tomamos la decisión de ponerle un candado porque nos estaban robando en aquel momento. Y, bueno, ahora también nos siguen robando, pero de otra manera. Y, bueno, entonces nos estamos tratando de reorganizar los jubilados, pensionados, y como yo que soy pensionado, ¿cuánto es? Bueno, y organizar, autoconvocarnos en PAMI para empezar a mover un poco esto porque parece que no nos ven. Estamos un poco, no un poco, estamos olvidados. ¿Cuándo va a ser esta convocatoria? Esta convocatoria empezamos ayer a hacer un movimiento y lo vamos a... Estamos para el 24, después del 23, el 23 va a ser la marcha de la universidad y nosotros estamos convocando el 24 para ver si nos podemos organizar e ir para el día 9, que es el paro nacional, y, bueno, por lo menos ser los jubilados que nos vean, que nos vean el resto porque nos están matando. Entonces estamos preocupados por eso. ¿Cómo está funcionando la obra social y cómo están ustedes los jubilados? Bueno, nosotros estamos con unos salarios de miseria. Eran pobres los salarios porque 260.000 pesos no vive nadie. La canasta familiar de Neuquén es altísima. Pero bueno, entre nosotros y las hijas que nos dan una mano, ahí no funciona, no se alcanza. Y la obra social está por ahora más o menos, porque ayer no me lo enteré porque casi no me lo enteré ahí. Hay gente que no paga más de la mitad de los medicamentos porque siguen entregando cuatro medicamentos nomás. Cuando yo recién me jubilé, hace mucho, entregaban todos y eran todos los medicamentos. No había, siempre que la doctora los hubiera, estaban todos los medicamentos al 100%. Ahora, el 100% está nada más que cuatro. Y algunos compañeros tienen que pagar y, bueno, imagínate que con los salarios que se gana, ¿quién paga? Una señora me decía ayer, o como, o compro los remedios. Y bueno, nosotros por eso decidimos de ir ahí a escuchar a la gente. Nos juntamos con unos grupos y dices, ¿por qué no salimos a la calle? Y en todas partes están los jubilados en la calle. Entonces, bueno, ahí nos empezamos a organizar. Antes habíamos estado, nos volvimos a organizar otra vez. Y ahí estamos viendo a ver qué cantidad de gente se va a juntar, porque es terrible lo que pasa. Para que la gente tome dimensión, ¿cuánto está cobrando un jubilado en el caso suyo? Un jubilado, yo, por ejemplo, si cobrara sin el... Porque nosotros cobramos la zona fría. Si nosotros cobráramos sin la zona fría, cobraríamos 109.000 pesos. Eso es lo que cobra un jubilado en Buenos Aires. Por eso alquilan, nosotros no, por suerte. Pero vos imaginate. ¿También están en ese porcentaje del cobro de salario? Sí, también estamos en ese porcentaje. A nosotros los que nos levanta un poco más, nos queda el estado provincial que es la zona fría. En una época cuando llegó Macri y la quiso sacar, y los gobernadores de la zona fría se opusieron, por eso no la sacaron. Ahora no sabemos qué va a pasar. Bueno, la convocatoria del 24, ¿y hoy qué hay en la mesa de los jubilados? ¿Cuándo se sientan a almorzar, a cenar? Bueno, tenemos el problema grave, porque si vos mirás por televisión o los medios que te comunican, que te dicen los nutricionistas, cómo tienen que comer los abuelos, vos mirás y decís, esto es imposible. No podemos comer eso, porque vos querés comprar carne, por ejemplo. Y no podés comprarla, podés comprar un cuarto y venir y comerlo en tres días. Y si no tenés que comprar, como decimos nosotros por ahí, la picada para las gallinas, para entender que es grasa, es barata, pero es grasa. Entonces vos te alimentás con basura. Entonces nadie podrá venirte a decir qué tenés que comer si no tenés plata para comprar, porque comer y todo eso lo tenés que sustentar en qué, en la economía. Bueno, y esto que me contaban hace un ratito no es de ahora, sino que viene hace años, ¿no? No, esto es de hace mucho tiempo. Es más, como mi compañero decía, nosotros tendríamos que comer fruta, yogur, un montón de cosas que no las podemos comprar, porque si compramos un kilo de manzana no compramos las papas. El kilo de manzana está en 3.000, 4.000 y no podemos. Y si queremos comprar una manzana no sale 1.000 pesos porque nos hacen un precio que no sabemos cómo es. Y bueno, entonces no comemos fruta, no podemos comer fruta, no podemos comer yogur, no podemos comer cosas, una palta no la podemos comer, porque yo a veces mi hija me compra y me trae 3 o 4 palta y ahí sí comemos palta. Y si no, no, porque una palta vale 7.000 pesos. ¿Cómo hace? Y bueno, entonces como me pasa a mí y le pasa a todos los jubilados, le pasa a todos. Pero hay jubilados que están en peores condiciones, porque nosotros todos nos juntamos, yo he vendido macetas, fabrico alguna maceta, vendo, entonces por ahí me saca un kilómetro de palma, un churraquito, pero hay gente que está en peores condiciones físicas, ¿sí? Entonces vos mirás eso y te das cuenta de decir vos, ¿qué estamos esperando para salir? ¿Qué espera la gente? Porque nosotros, yo personalmente, digo, yo no hago cabeza a mi ley solamente como que él es el problema, porque si yo trabajé en negro toda la vida, podrían decirme, Mario, vos trabajaste en negro, ¿por qué no te ubicaste? El 55% de la sociedad tiene la economía, es negro, informal, nadie podrá decir que no nos vieron. ¿Todo esto lo van a exponer el próximo 24? Por supuesto, todo eso, solamente para decir a los compañeros jubilados que nosotros no vamos a tener la palabra, somos todos juntos, ahí hablaremos entre todos, claro, porque no vamos a buscar un cabecilla o un caudillo, vamos a decir lo que nos está haciendo falta, que cada uno diga lo que le hace falta, que marquemos el camino. Muchas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por venir, chicos, y bueno. Es tan importante. Es tan importante para nosotros, porque nosotros no nos representa a nadie, si no nos autoconvocamos no tenemos a nadie. Entonces, bueno, tomamos esta determinación, no sabemos si vamos a hacer algo, pero por lo menos que vean que estamos en descomformidad nosotros también, que no estamos callados porque estamos bien, y te vuelvo a reiterar, no es de ahora. Nosotros hace mucho tiempo que el PAMI se viene vaciando y nosotros somos los que quedamos siempre ahí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, compañeros Mario y Estela, dos jubilados aquí de Neuquén, la convocatoria para el próximo 24 de abril a las 11 de la mañana en las puertas de la obra social del PAMI, y obviamente, bueno, reflejando un poco la situación que atraviesan, bueno, como ellos, tantos otros de miles a lo largo y ancho de la provincia, también en Río Negro y en el PAMI, ¿no?